Las versiones sobre cómo se vivió el 23F en Prado del Rey, en RTVE, son básicamente similares entre sus protagonistas, aunque hay algunos matices diferenciales entre los responsables de la primera cadena y de la segunda cadena que encabezaba don Joaquín Arozamena. No voy a dejar el tema del 23F porque hay muchas, digamos, leyendas que no sé si son exageraciones o no. Por ejemplo, se ha llegado a decir que hasta en versión ficción, en película, que al director español ese día para diante le encañonaron y que tuvo que ocultar casi una cinta en un asiento. ¿Eso fue así? Usted es muy joven y naturalmente no es tuya que pueda pensar que puede ser ficción. Pues no fue ficción, fue la realidad. Fue la realidad. Yo tuve todo el rato que estuve ocupado en mi despacho por los militares, pues tuve una persona en principio engañonándome y luego pues con el fusil preparado, vamos, con el CEDME o el fusil. Yo no sé muy bien cuáles son las marcas de los fusiles, pero creo que era un CEDME y lo tenía en sus manos. Esa es la realidad y que el vídeo del asalto al Congreso, pues lo tenía debajo de mi asiento y yo estaba sentado encima de él, pues también es verdad. O sea, no es ciudad de afición. No son las otras leyendas, sino hechos que usted... Son hechos reales que a uno le ha tocado vivir y que hoy pues provocan una sonrisa, pero bueno, en ese momento, pues la verdad es que eran más trágicos que otra cosa. Porque es un homenaje a él por la serenidad que tuvo, ¿no? Una especie de equivocación respecto al tipo de música militar que, lógicamente, había de escuchar lo que ocupaban, ¿no? Nosotros habíamos puesto la música del barroco, que era una marcha militar del barroco, pero claro que sonaba como a clásicos populares. Y el oficiero que estaba con Castello dijo, me tomaduras de pelo, no quiero lo de las marchas, con lo que se desfila. Y le apuntó. Y entonces Castello me llamó por el teléfono que está en el otro delante y me dijo, Eduardo, esto yo que tengo enfrente, me está poniendo muy nervioso y me dice que igual me disparas y esto no lo corregís pronto. Y lo corregimos pronto. Pero no perdió en ningún momento la serenidad, no se puso a decir, me pongo a matar. Será un grupo de profesionales de la segunda cadena los primeros que saldrán a contar lo que está pasando a las ocho. Yo no era, presentaba en el telediario, era un director de informativo. Pero había habido el golpe, había habido la ocupación del perro del rey por los militares, nos habían prohibido dar información. Cuando de pronto al cabo de dos horas desaparecieron, no nos dijeron si desaparecían porque habían ganado, habían perdido, porque venía el relevo, ni nos dijeron que se levantaba la prohibición de dar información. No sabíamos que pasaba de nada, pero decidimos que íbamos a iniciar la información, como habíamos decidido algo que podía tener riesgos, porque no sabíamos si, según empezáramos a dar información, podía venir el relevo y nos podían montar el follón que fuere. Decidimos no encomendarle semejante marrón a nadie, sino que Eduardo hiciera en Radio Nacional el comienzo de la información y hiciera en televisión el comienzo de la información. A la 1 y 38 minutos nos llega un teletipo de línea y media que dice así. El general Milán del Bosque ha ordenado que se retiren las fuerzas a su mundo estacionadas en la vía pública de Valencia. El momento de esa noche, digamos la historia oficial, si me permite, o por lo más destacado, es que no se informa en televisión española de lo que está pasando hasta que Iñaki Gabilo... No, es verdad, no, es verdad, esa es mi herida. A las 8 entramos en el aire, apareció Pedro Urquiza y me dio un teletipo que decía que Milán del Bosque había sacado los tanques en Valencia y había declarado el toque de queda. Y con eso entro al estudio. Entro al estudio y 5 minutos antes de empezar el director me dice, Joaquín, para lo que cuentes del congreso te vamos a conectar con la primera. Vale. Y 30 segundos después el subdirector del telediario que hacíamos, entra y me dice, Joaco, que ya están aquí. Que era el batallón de ingenieros que habían entrado. La dimos, la dimos, de lo que se sabía. Es decir, hay relación en el congreso de los diputados, los tanques en Valencia. El telediario de las 9 no se emitió. No se emitió. A 6 y 25 aproximadamente habían entrado un número no determinado de miembros de la Guardia Civil al mando del teniente coronel Tejero. Una curiosidad, antes de hacer ese programa a las 8 para informar de lo que se sabía en ese momento, ¿le dio alguna instrucción al director de informativos o al director general? No, no. Estuvimos más solos que la una. Yo busqué, obviamente, al director informativo y no la encontré. Cuando hablemos con Joaquín Arozamena, una cosa que él nos comentaba es que él tenía que presentar el telediario, creo, de las 8. Y él comentaba que de repente desapareció todo el mundo. Digo, yo me encontré que tenía que presentar un telediario y todo el mundo desapareció. Digo, no tenía a quien pedir instrucciones. Fernando Castelo, cuando lo entrevistamos aquí, nos dijo que él no podía porque, básicamente, estaba con una pistola apuntándole. No sé exactamente si usted era una situación parecida. Yo estaba, yo estaba controlando un poco a la redacción. Es que todo fue una situación muy caótica. Los soldados nos dijeron que desapareciera todo el mundo de los pasillos y que hicieron el favor de encerrarse. Entonces, Joaquín se iría donde fuera. Yo no acordaba de él. Yo estaba con toda la redacción tratando de controlarla. Porque todos preguntaban, ¿qué pasa? Yo no tenía ni idea de lo que pasaba. Yo vi el asalto en directo, porque las imágenes que todo el mundo ha visto no se emitieron en directo. No se emitieron en directo, se emitieron metidanzas horas después. Pero yo sí que en mi despacho vi en directo el asalto y vi lo que allí ocurrió. Y como algunos de ustedes he dicho, cuando tú ves, sin saber cómo acaba, el disparo aquel y la desaparición de todos los diputados, no sabes si están muriendo qué ha ocurrido. Cómo le trataron lo de terremellado, etcétera. Cuando vi llegar los tanques a Prado del Rey, por la ventana, en mi despacho, yo fui al despacho de Fernando y nosotros nos despedimos. O sea, yo me despedí de mi secretaria, Fernando se despidió de las suyas, nos despedimos por mí y a los soldados por las escaleras. ¡Suscríbete al canal!